...empezará la distribución de estos cheques para que se haga el pago el día de hoy, entonces para que aquellos maestros que corren por cheque sepan que hoy serán liberados ya los cheques, ya se elaboraron y iniciará en una hora la distribución de las distintas zonas del Estado de estos cheques para que les llegue su pago. Cuando toman la Secretaría de Educación Pública, que son las mismas expresiones sindicales rojas, azules, del color que sepan, que toman la secretaría, normalmente procuran tomar la secretaría dos o tres días antes de la quincena para precisamente generar una problemática para la emisión de los cheques y luego quejarse de que no se paga. Aquí, debo ser muy explícito, el 75% de los maestros en el Estado ya recibieron su pago porque tienen tarjeta. El otro 25% que no tiene tarjeta aún, cobre cheque. Esos cheques serán liberados hoy para que reciban su pago. Vuelvo a hacer el llamado para que obtengan su tarjeta de nómina. En cualquier banco que ellos elijan. No es cierto, porque luego difunde el fake news de que solo en tal o cual banco se puede sacar la tarjeta para que les hagan el depósito de nómina. En cualquier banco pueden ellos, banco de bienestar, cualquier banco. Gracias.